¿No crees que estás desperdiciando demasiado? ¡Esa es toda el agua detrás de lo que no consumes! No esperes que el agua tenga que decírtelo. Tu huella y huella no solo está en el agua que tocas, también en la que se usa para producir lo que usas, consumes y desperdicias. Y así como el convenio, trabaja para que el agrocolombiano mejore su huella hídrica, tú también haz tu parte en mihuelladevida.org. Disminuye tu huella hídrica. Marca el futuro.